Buenas noches para todos. Antes que nada agradecer a la Dirección del Turismo, a la Municipalidad por siempre estar presente para lo que necesitemos. Agradecer a cada uno de los medios y a todas las personas que nos acompañan en la discusión de la presentación. Me gustaría transmitirle cada uno de los sentimientos que fui pasando a lo largo de los días, desde aquella hermosa maniobra que nos salió en la última fecha del Triunfo Pista, hasta el momento donde, bueno, como todos saben, nos hicieron una injusticia muy grande, que nos quitaron un campeonato y quizá en ese momento hicimos un clip y dijimos, bueno, necesitamos hacer algo nuevo y empezó esta locura que era hacer turismo nacional. Así que, bueno, fuimos día tras día creciendo y alimentando el sueño. Fueron días duros, a veces creía que no íbamos a poder lograr estar, pero bueno, este último tiempo la verdad que recibí un apoyo muy grande de muchas empresas y de mucha gente, de mis amigos, de mi familia. Y bueno, es lo que hoy nos hace que podamos estar camino a debutar en, para mí, la mejor categoría del país en el momento. Así que, contamos con una unidad y un equipo muy bueno. Eso me deja muy tranquilo porque sé que, bueno, me va a tocar adaptarme a mí de a poco. Lo tomo con mucha calma, mucha tranquilidad porque es todo muy nuevo. El motor tiene mucha más potencia. Tenemos otra goma, una caja de cesta secuencial a la cual no he acostumbrado a manejar. Así que nada, lo tomo con mucha, mucha calma. Sé dónde voy a estar, en una categoría muy, muy competitiva, pero también confío quizás en mis capacidades y en la capacidad del equipo para poder ir mejorando vuelta tras vuelta. Bueno, el objetivo, a priori, es tratar de competir las doce fechas del año, poder juntar el presupuesto que, bueno, por el momento estamos llegando con lo justo. Y bueno, el objetivo también competitivo sería, como dije, quizás en el corto plazo, tres o cuatro carreras, poder estar en los primeros puestos. Y mañana damos aproximadamente diez vueltas porque no tuvimos la posibilidad de alquilar un motor de prueba. Entonces el auto está armado ya directamente con el motor de carrera. Así que tomamos los entrenamientos como una prueba muy cortita para escalar el viernes con la actividad oficial.